¡Llegó! ¡Llegó la mujer del futuro! ¡Qué emoción, qué alegría! Bueno, mujeres, estamos ahorita en este reto, día número 39 del reto de 45 días, donde estamos haciéndonos la pregunta durante 45 días, nos estamos haciendo la misma pregunta, ¿cómo ser una mujer productiva? Perfecto. Entonces, ¿cómo ser una mujer productiva? ¿Cómo ser una mujer productiva? Ah, se acabó un papel, denme un segundito que es que... Muchachas, estoy imprimiendo, qué rico, materializando mis sueños. Estoy imprimiendo para ser mi primer borrador. Denme un segundito que es que se acabó el papel. Y, falta papel. Ok. Falta papel, falta papel. Bueno, mujeres, a ver, vamos a... ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Hola, ¿cómo estás? Enlace copiado. Gracias, Isadora. Ay, Isadora tan hermosa, yo te amo. Gracias, mi muñeca hermosa. I love you so much. I love you so much. Eh... Sí. Perfecto. Ahí está imprimiendo el brapo. Ya viene la impresora. ¡Qué emoción! Muchachas, qué alegría. Qué alegría poder tener este libro impreso. Yo, obviamente, lo estoy imprimiendo para hacerle modificaciones, leerlo en papel, porque cuando tú lees en papel, es diferente, es materializar. Por fin lo he logrado con ustedes. He logrado hacer este libro. Gracias a Dios, muy contenta. Y, precisamente, hoy el tema de hoy, mujeres, es este reto de 45 días, porque el reto es como que te obliga a hacer las cosas. Y yo quiero que nosotras aprendamos acerca de lo que es estos tres cerebros. Esto es todo un sistema de recompensas del cerebro. Y el sistema de recompensas del cerebro es muy importante en el proceso de romper maldiciones generacionales con el propósito de ser una mujer productiva. Fíjense que todo está conectado. Yo, ¿yo qué tengo? Tengo una energía de víctima. Tengo una energía de no poder realizar mis sueños. Tengo una energía de angustia. Esa energía tiene que ver con las maldiciones generacionales. Yo la tengo que romper para poder ser una mujer productiva y poder inventar el futuro. O sea, todo este proceso está conectado. Entonces, vamos a poder entender. Hoy, quiero decirte que diversos experimentos realizados en animales han demostrado. O sea, no lo estoy diciendo yo. Lo dice la ciencia. La ciencia dice que diversos experimentos realizados en animales han demostrado que si una experiencia sensitiva no genera ninguna emoción, ya sea de dolor o de placer, no será recordada. Usted sí está escribiendo lo que yo le estoy dictando. Usted sí trajo el cuaderno, los colores, el lapicero, mujeres, la memoria guardada en el ADN, se llama emoción. Las emociones que tuviste cuando eras niña no te dejan ser la mujer productiva que hoy puedes llegar a ser. No produces, no eres beneficiosa, no tienes utilidad porque hay algo que te están anclando y necesitamos romperlo. Pero para romperlo necesito que comprendas que existen, que nuestro cerebro tiene un sistema cerebral y que nosotros tenemos un sistema en el cerebro. Tenemos tres cerebro, uno que es el reptiliano, otro que es el límbico y otro que es el, estos tres cerebros los tenemos nosotras. Tenemos el cerebro reptiliano, este reptiliano, tenemos el cerebro límbico y tenemos el cerebro humano. Este sistema de recompensas en el cerebro se necesita para romper las maldiciones y poder ser una mujer productiva. Entonces quiero leerte algo de lo que es, denme un segundo, que ya, ay señor, ayúdame un segundito. ¿Qué dice yo acá? ¡Ah! ¡Mujeres! ¡Qué emoción! ¡Miren! ¡Qué rico! Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, acabo de producir. ¡Ay, qué emoción, qué emoción tan grande! Bueno, entonces, ya estoy viendo una producción. ¡Qué emoción! Esto va a quedar así. Lo estoy visualizando. Esto es un proceso. Esto se llama visualización cuántica. Cómo los libros van quedando, se va armando ese sueño y cuando nosotros nos enfocamos podemos verlo frente a nuestros ojos, entendiendo que el cerebro tiene un sistema de recompensas y es necesario en el proceso de romper maldiciones generacionales. Les voy a leer una parte que escribí acá. Denme un segundo. El sistema de recompensas. Voy a leerles esta parte. La recompensa. Mira, cómo trabaja el cerebro. Es muy importante que tú entiendas cómo trabaja el cerebro y nosotros trabajamos de dos maneras. Nosotros trabajamos con recompensa o con castigo. Nuestro cerebro es binario o es castigo o es recompensa. Él se activa con una de las dos cosas. Así trabajamos nosotras, así es nuestro cerebro. Está científicamente comprobado que somos una tecnología binaria. O actuamos por castigo o actuamos por recompensa. Hasta ahí quiero que te quede claro. Listo. Vamos. Sí, aquí estamos. Por favor, las personas que vayan ingresando me van diciendo hola, ¿cómo estás? Para yo poderte saludar porque en este momento no sé quién hay acá. Pero no importa, yo voy a seguir concentrada en lo que les voy a leer. Ok. Entonces, tenemos una, la recompensa y tenemos el castigo. ¿Sí? Así actúan. Déjenme un segundo que es que necesito ir entendiendo esto. Muchachas, este trabajo que yo he estado realizando, obviamente el objetivo principal mío es aprender a conocer este sistema de recompensas. Y he notado que en la medida en que va avanzando la ciencia, obviamente se van haciendo más avances científicos. Gracias. 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 Entonces, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos aquí en la escuela cuántica mía? El objetivo principal es conocer los últimos avances científicos acerca del sistema de recompensas y aprender y conocer nuestro cerebro. Entonces, ese es el primer objetivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos recopilando información de diferentes regiones cerebrales del cerebro del sistema de recompensas y cómo trabajan juntas para evaluar esos estímulos y poder transformar esa información en acciones. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo aquí? Usted lo que está haciendo aquí es aprendiendo cómo funciona esta tecnología binaria que se llama cerebro. Aprendiendo que nosotros tenemos un sistema cerebral que tiene varias áreas cerebrales y que cada área cerebral se comunica entre sí y es la que ayuda, este sistema de recompensas, es lo que nos ayuda a que nosotros tomemos acción. Usted no toma acción, Juanita, y usted está en estado de víctima porque trae unas maldiciones que usted aprendió cuando usted era pequeña o cuando usted estaba en el vientre de su madre. Usted recibió castigo y aprendió que con el castigo, con el dolor usted aprendía, pero no aprendió a obrar con recompensa, con premios. Como tenemos que cambiar ese sistema que tenemos aquí dentro de nuestro cerebro, entonces, por esa razón nos estamos educando para ver cómo es que funciona nuestro cerebro. Listo, hasta ahí muchachos, hasta ahí muchachos, hasta ahí muchachos, hasta ahí muchachas, me van diciendo si les queda claro. Entonces, nosotros necesitamos saber cómo transformar esa información en acciones. Entonces, ¿qué es lo que usted está aprendiendo? Usted está aprendiendo, a ver, voy a poner aquí, el sistema de recompensas, de recompensas del cerebro, en el cerebro, de recompensas en el cerebro, nos ayuda a transformar el conocimiento en acciones. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita aprender a tomar acción? Entonces, lo que necesitas, lo que necesitas es tomar acción. Y para esto, estás aprendiendo cómo funciona, funciona tu tecnología cuántica binaria. Nosotros somos una tecnología cuántica binaria. No se le olvide que usted es cuántica. ¿Por qué es cuántica? Gracias. ¿Quién anhela sentir presencia? ¿Home Commission o no sé quién es? Ok. Entonces. Ok. Listo. Entender la función de la motivación. A ver, nosotros sabemos, a ver, ya sabes, ya sabes que la motivación es la gasolina del cerebro para tomar acción. Por lo tanto, por lo cual, por lo cual, debes entender la función de la motivación en el sistema de recompensas. Eso es lo que nosotras estamos aprendiendo en este momento. En este momento, nosotros estamos aprendiendo que la motivación es la gasolina del cerebro. Como la motivación es la gasolina del cerebro y sin motivación, tú no prendes, tú puedes tener un talento, tú puedes ser muy brillante, tú puedes ser una mujer superwoman, tú puedes tener el talento más hermoso que Dios te ha regalado, mujer. Pero si tú no tienes gasolina, si tú no tienes esa motivación, eso que te anima, no te mueve ni el putas. Ya usé una palabra hoy. Es que es verdad, no la mueve nadie. ¿De dónde le sacó voluntad? Por Dios, si no tiene. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a entender la motivación. Yo tengo que trabajar contigo para que tú te motives a hacer este reto. Yo tengo que trabajar contigo, yo sé. Y yo sé que hay muchas Juanitas que me dicen, ay, Maribel, es que yo tan víctima, es que yo no he podido, es que usted hace los retos y yo empiezo y no lo termino. No me importa. Yo tengo la fortaleza, yo tengo la fortaleza, Dios me ha dado la fortaleza para que yo esté aquí todos los días, todos los días, todos los días, hasta que algún día dirás, ¿qué será lo que hay ahí en esa escuela que Maribel da, sí? Ya terminó otro libro. Y no, este libro no lo terminé para, para, mira, este libro ya está impreso. No son ideas que yo me estoy imaginando. No, ya lo materialicé, ya está, ya está impreso, ya va para Amazon. Lo que estoy haciendo es imprimiéndolo porque cuando tú lees en lo impreso es diferente a cuando tú escribes. Son dos procesos diferentes. Entonces, ya está impreso y lo estoy leyendo para revisión y mandarlo a imprimir para que me quede así en formato libro. Esto es un proceso. Entonces, quiero enseñarte en este próximo libro que va a venir, cómo trabaja el sistema de recompensas en el proceso de romper maldiciones generacionales. Para qué, para ser productiva, para qué, para ser una mujer feliz, para qué, para, 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 para eso. Me emocionó mucho. Maribel da, me quitaste lo que estaba leyendo. Ay, perdón. Me emocioné, me emocioné. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos, mujeres? Tu objetivo es entender la función de la motivación. Tu objetivo. Tu mayor. Si usted no sabe, yo se lo digo. Tu mayor objetivo es comprender la función de la motivación. Yo quiero aprender a ver cómo yo me motivo a levantarme de la cama, a tener, y cuál es la función de la motivación. En el, la función de la motivación en el sistema de recompensas. Eso es lo que quiero, a que, a que tú aprendas en este reto y en el próximo que va a llegar, que aprendas cómo funciona. Esa motivación en el sistema de recompensas. Toda esta semana, hoy, faltan ya seis días, mujeres, para que se termine este reto, donde estamos aprendiendo a ser mujeres productivas, pero muchas personas todavía no saben romper maldiciones generacionales y me tocó devolverme por estas mujeres, porque necesito mostrarles que hay unos pasos para romper esas maldiciones y poder hacer un salto cuántico, entonces vamos a hacer un reto que se va a llamar romper maldiciones generacionales, basado obviamente en este libro que ya está, solamente lo tengo yo, y mi reto es que en los próximos 45 días este libro ya esté impreso y esté en Amazon. Entonces, mira que yo también tengo retos y que juntas vamos a lograr todo esto. Entonces, para concluir, esta semana, en estos seis días que faltan, vamos a trabajar sistema de recompensas. Ese va a ser el trabajo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr entender cómo funciona el sistema de recompensas. Vamos a identificar, mujeres, vamos a identificar, vas a identificar cuáles son las neuronas del placer. ¡Ah! ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo persuadir? Vas a aprender del placer. Vas a identificar cuáles son las neuronas del placer y aprender a persuadir a tu cerebro. ¡Oh, my God! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vamos a aprender a persuadir al cerebro. Ok. Vamos a aprender cómo funciona ese sistema de recompensas para el aprendizaje y la memoria. Recuerda lo primero que empezamos. El sistema de recompensas en el cerebro es el que nos ayuda a transformar el conocimiento en acciones. Por lo tanto, lo que necesitas es tomar acción. Y para esto estás aprendiendo cómo funciona esta tecnología cuántica binaria. O trabajas por castigo, o trabajas por recompensa. El cerebro no puede hacer las dos cosas. ¡Oh, oh, oh! Es excluyente. Entonces, yo tengo que saber que la gasolina del cerebro es la motivación, es lo que me ayuda a tomar acción. Y mi mayor objetivo es comprender cómo funciona la motivación en el sistema de recompensas. Voy a identificar cuáles son esas neuronas del placer y aprender a persuadir al cerebro. Comprender la función del sistema en el aprendizaje y la memoria y también, muchachas, cómo se relaciona el sistema de recompensas y dividas. Y la, 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 la. ¿Por qué hablo tan raro? No, no sea así acelerada. Bájale el nivel. Es que yo quisiera ver todo hoy y no me alcanzo. Mañana continuamos. Hasta luego. Que esté muy bien. Marimelda, pero espérate un momentito que era lo último que ibas a decir. Por favor, no me dejes con esto. ¿Usted quiere saber? Bueno, quiero mostrarles, si usted no sabe manejar, mira, si no sabes manejar, si no sabes, no, más bien no manejar, si no sabes cómo se relaciona el sistema de recompensas con diversas enfermedades, entonces, puedes llegar a la depresión y al suicidio, esto es grave, yo no estoy jugando, yo no estoy jugando, si usted no sabe cómo funciona, cómo se relaciona el sistema de recompensas con la depresión, usted se me va a suicidar, esto es más grave de lo que yo creo, o sea, yo, honestamente, muchacha, yo estoy jugando a que jugamos y hacemos un reto para que nos paremos y nos levantemos, mi amor, esto es que yo le estoy ayudando a que usted no se suicide porque usted está pensando que usted no sirve para nada, que usted es una mujer víctima y que nació de malas y usted se me va a suicidar, usted va a decir, no quiero vivir más, y ¿sabe qué? Este sistema de recompensas está directamente relacionado con la depresión, con el Alzheimer y con enfermedades de bipolaridad, ¿sabe por qué usted es bipolar? Porque usted tiene un problema en el sistema de recompensas, ¿sabe por qué usted es depresiva? Porque usted tiene un problema en el sistema de recompensas, ¿sabe por qué usted es que un día amanece muy happy y otro día amanece muy, ay, qué pereza, no hay capa de levantar, me estoy cansada, estoy agotada, no tengo motivación, estoy perdiendo el alma, ¿sabe por qué usted está perdiendo el alma? Por ese bendito sistema de recompensas, entonces usted me va a decir que no es importante estudiar, mi amor, me da el favor, y la invito a que se entre para el próximo reto, mire, vea, aquí se me va a inscribir, por favor, Maribel, es que eso vale plata, no vale plata, perece a ver, se lo estoy dando gratis, que lo regalo, porque a mí me pagan por otro lado para yo hacer esto, así que usted no se me preocupe, se me va a inscribir ya mismo a ese grupo, y ahí le va a llegar toda la información, aquí no hay excusas, ay, es que como usted todo lo cobra, qué pena, no, esto no lo estoy cobrando en este momento, más adelante, tiene un costo, pero en este preciso momento, usted entra ahí a ese link, y no le vale un peso, entonces, me hace el favor, señorita, y se me inscribe, no quiero que se me muera, bueno, mujeres, chao, las quiero mucho, I love you so much, Juanita, te amo, tú sabes a quién le estoy diciendo, que es que estoy guardando la privacidad, porque a veces no quieren escribir, yo te conozco, yo te conozco, ¿quién te crió? Bueno, mi mujer hermosa, ahora, si me quieres escribir, ahí sí digo tu nombre, listo, bueno, mi muñeca, por aquí me están escribiendo por privado, no, lo que pasa es que mi esposo está ahí de chismoso, ¿en serio? Ay, yo sé, ustedes quieren aparecer de incógnitas, ay, entran con el código de otra persona de María, no le puedo creer, llegaron, llegaron, chao, te amo, chao mi muñeca hermosa, ya, 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 ah,